Hola que tal como estas? Te saludo a tu amigo Carlos Barahona de carlosbarahona.com tal vez me conozcas de algunos sitios como el sistema networker o impulsando emprendedores y en este corto video quiero hablarte de alguien muy importante bueno si estas viendo este video es porque estas pensando o vas a trabajar o quieres saber o quieres llegar a lograr resultados diferentes recordemos que uno de los significados de demencia es hacer lo mismo y esperar obtener resultados diferentes y para esto muchas veces necesitamos a alguien que nos guie, que nos lleve la mano y que nos ayude a ponernos metas y a superarlas nosotros mismos que nos ayude a ir avanzando en este caso te voy a comentar mi experiencia al trabajar con Emilio Karam Emilio es una persona totalmente increíble es una persona totalmente responsable y que creo que te puede llevar a ti y a quien sea que esté viendo este video a alcanzar tus metas ok, es una persona que pues como ya sabes tiene más de 10 años viendo el internet es una persona muy centrada, es una persona muy capaz que literalmente me sorprende cada vez que hablo con él por los conocimientos que ha llegado a compartir conmigo ok, entonces si quieres lograr algo importante para el próximo 2011 tienes que empezar hoy no el primero de enero no el 5 de enero no el primero de febrero no en marzo no en junio hoy tienes que aprender a aplicar todas las estrategias que vas aprendiendo ese es un error muy común que cometen los marketers, los marketeros y los networkers al querer aprender todo todo, todo, todo y no irlo aplicando entonces si tú estás en un punto medio entre comenzar y empezar a aplicar esta es tu oportunidad si tú estás en un punto medio en que ya estás aplicando y no estás ganando esta es tu oportunidad y si ya estás ganando y quieres escalar tu negocio quieres hacerlo crecer y ponerte un plan ¿si? hacer un mastermind uno a uno con una persona como Emilio te lo recomiendo 100% ¿si? a mí me ha servido muchísimo estar trabajando uno a uno con él porque he aprendido muchísimas cosas y he crecido mi negocio desde ese entonces bastante ¿ok? entonces te recomiendo que leas bien o que hagas click en donde sea que puedas hacer click para entrar a ese programa ¿ok? este Emilio tiene mi más alta recomendación es un gran amigo un gran mentor un gran compañero se despide Tito Amigo Carlos Barahona y nos vemos en una próxima ocasión ¡Chao!